para la señora más tóxica de de atriz con hijo para la hermosa Andarin y su amor bubus allá en el cielo su pelo de ángel se llama la ardilla panzona es un tema que dedicamos para todos nuestros seres queridos nuestros fieles difuntos para la señora mamá de Esteban, la señora Gaby allá en el cielo para mis señores padres, creo que sí para la carmelita también en el cielo, señor Miguel Martínez con todo respeto este tema se lo dedicamos de parte de su amigo de siempre, Ramiro Carrera sonido carrusel, la ardilla panzona con hijo que baile dale, Dani dale cumbia 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 unido carrusel carrusel vamos a verlo señores dice la ardilla panzona allá en el cielo cumbia cumbia carrusel carrusel cumbia cumbia carrusel para ti Jonathan la ardilla panzona que se fue el cielo un éxito para los angelitos allá en el cielo cumbia 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 Jonathan Carrera, allá en el cielo Carusel, 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 carusel Para mi compañero Chunkies Boy Y su esposa Conejo ¿Cómo dice? La Arbilla Panzona Llegaron mis aigradas las tóquicas, chamacos, malandrines Rebeldes Plus Internacionales Torres Gemelas, chicas sin esencia Y presencia Chicos sin rumbo, vatos y chicas S.A. Mis aigadas con pie El papi, papi chul Un beso de palomita Para la guapa Mexnú Y su hermana Para la guapa Mexnú Siempre presente Y Araceli Ay, güey Y abrazé Con ternura Y ganó Este tema para mis angelitos allá en el cielo Que no besé Y en mis brazos Que no Salud para las hermanas García Y su mamá Para Dani y su hermano allá en el cielo Fantástico Esta rola Para Reinaldo allá en el cielo Creador de ese tema Los arreglos A mi chamaco Jonathan Carrera Con el hijo De ver ¿Cómo dices? Se llama Lardío Pansoña Jonathan Carrera ¿Cómo dices? Sí, con Lardío Pansoña Si Dios nos considera Que regresará Sonido Caricia Tus aigados Aquí en la tierra Mi compadre El momo de un placer Con manía presentes San Rafaelito Coma Me lo abracé Araceli Una luz Sí, Araceli Mi compadre Palomazos Y lo abracé Pura fans Pura fans Y gran dolor Mi compadre Alex Lo quiero un chico Araceli También la amo ¿Eh? Mi Con Qué bonita rola ¿Cómo dices? Siempre carrusel Mi compadrito Chucky El más Pedote No digo el más Padote Sabroso Paladero Y su pequeño Ángel Chomón El pubis Allá en el cielo Lo abracé Con Ternura A la oración Para mi hijo Desde Jesús Jonathan Carrero Todos allá en el cielo Nelson Mitre ¿Cómo dices? Conejo Tengo ritmo Toda la banda de Santiago Con cinco mis seis Conejo ¿Cómo dices? Esto es la pinche locura Con Ternura Conejo Conejo Quiero llorar Porque no está No está No está jamás Económico Conejo Como dice Se llama La ardilla Pazona No esperaba La guapa Daniela Es hermano Rey Daniela En los teclados Grupo Los Chupetones, Jorge Toski Todo un éxito Como dice Lo abracé Con ternura Y un gran amor Y lo besé En mis brazos Ya viene el sonido a Tijana Mis lágrimas bajó Su tierno corazón Y en mi solo miró Un reto de dolor Solo le pido a Dios Que no tenga El palomoso y sonido a Tijana Mi carnalito de la alba Un carros, 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 carros Y esto va dedicado Para mi compadre Reinaldo A la carrera A donde quiera que te encuentres Allá en el cielo Con punto Para el Tijana de la comanía presente San Rafaelito coma mañana En los reyes que me hechicó el chico Todos los amores Con mejor De mis amores De mis amores Yo soy Carucelero de corazón Yo soy Tonido carrusel Carrusel